Bueno, bueno, probando sonido, amados hermanos, Dios los bendiga en esta hora. Esperamos que estos mensajes que vamos a estar entonando para la gloria del Señor le traigan palabras de aliento a su vida espiritual. Es nuestro más grande anhelo y nuestro más grande deseo. Reciban estos mensajes y que traigan mucha bendición a su vida. Hay un texto en la Palabra del Señor que dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijos segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavías. Soy misionero del Evangelio. Soy misionero del Evangelio, porque yo vivo y mi testimonio doy, que Jesucristo su vida dio en el madero por salvar al pecador. Voy por el mundo, voy predicando, que en Jesucristo se encuentra salvación, que se arrepienta y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, así lo dijo. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Voy por el mundo, voy predicando, que en Jesucristo se encuentra salvación, que se arrepienta y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, así lo dijo. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Voy por el mundo, voy predicando, que en Jesucristo se encuentra salvación, que se arrepienta y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, así lo dijo. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud, ya está muy cerca la venida del Evangelio. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Quiero hablarte de mi buen Jesús. Y en mi vida, todo se borró, y mi alma redimió. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Hay un canto nuevo en mi ser, porque Cristo me salvó. Ahora canto aleluya, a mi salvador. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad. Es del agua viva que mi ser, quiere beber. El camino de la salvación, es la puerta de la eternidad. Es delirio de los valles, y mi amigo fiel. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad. El camino de la salvación, es el agua viva que mi ser, quiere beber. El camino de la salvación, es la puerta de la eternidad. Es delirio de los valles, y mi amigo fiel. Ahora canto aleluya, a mi salvador. Ahora canto aleluya, a mi salvador. Amén. 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 hemos venido mi amigo, mi hermano aleluya para hablarte de este Cristo de poder que cambie, que transforma la vida del ser humano, sabemos que en este mundo hay mucha angustia en muchas personas hay mucho dolor, mucha tristeza aleluya porque están caminando por los caminos equivocados pero si logras cruzar mi amigo este valle de problemas este valle de luchas, de dificultades podrás estar un día en la eternidad queremos decirte aleluya que si cruzas este valle de problemas tendrás la victoria en Cristo Jesús Si cruzas este valle tan negroso sin luz en tu camino y fatigado si nadie a tu amor ha respondido no temas que el Señor está contigo Jesús es viva fuente de consuelo que quita los pesares de la vida que trajo el bálsamo de paz al alma herida trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza limpio te hará en su bondad inmensa te llenará de amor divino y santo de amor divino y santo de amor divino y santo que vino a redimirnos que vino a redimirnos con su sangre muriendo escarnecido en el madero trae al Señor trae al Señor claro que sí aleluya en Cristo hay amor puro divino y santo mis amados hermanos por eso es que muchos jovencitos ya están por ahí pensando en el matrimonio para esto han solicitado este hermoso mensaje para unas parejas que muy pronto se unirán en matrimonio y dedicamos este canto para ustedes este mensaje matrimonio 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 ley de Dios matrimonio 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 pues en ella el amor legalizó matrimonio patriarcas y profetas cada uno practicó matrimonio y mi Cristo en Galilea Con su primer milagro honró Por eso el matrimonio Es una ley de Dios Porque forma una vida Con las vidas de dos Por eso el matrimonio Se une con quien tú amas Porque forma un alma Y son dos almas Música Matrimonio Ley divina del creador Música Por eso el matrimonio Es una ley de Dios Porque forma una vida Con las vidas de dos Por eso el matrimonio Se une con quien tú amas Porque forma un alma Que en quien tú amas Que en quien tú amas Aleluya Aleluya Matrimonio Para esas parejas Que ya están pensando en esto Aleluya Queremos que se siga gozando En esta hora Aleluya Que siga disfrutando De nuestro ministerio musical Y pues quiero decirle Que están muy contentos Porque Aleluya A nuestra vida El Señor llegó En el año de 1974 Aleluya Y ese día Ha sido un día inolvidable Cuando Cristo Entró a nuestro corazón Transformándolos Dando una nueva vida A nuestro corazón Un nuevo cambio Aleluya Lo hemos disfrutado Por muchos años Y no se nos ha olvidado Este día tan glorioso Cuando Cristo Transformó nuestro corazón Este canto Lleva por título Aquel día Disfrútelo Alabe y glorifique El nombre del Señor Aleluya Suéntenle Para la gloria de Cristo No hay día Como aquel día En que transformado fui Ese día Nací de nuevo Desde entonces Soy feliz Aquel día Que él regrese Su rostro Voy a ver Y recordaré Aquel día En que salvo Yo fui Por él Oh, qué día Tan glorioso Cuando Cristo Me salvó Desde entonces Soy dichoso Sirviéndole a mi Señor Aquel día Que él regrese Su rostro Su rostro Voy a ver Y recordaré Aquel día En que salvo Yo fui Fui por él Oh, qué día Tan glorioso Cuando Cristo Me salvó Desde entonces Soy dichoso Sirviéndole a mi Señor Amor Aquel día Que él regrese Su rostro Su rostro Su rostro Voy a ver Y recordaré Y recordaré Y recordaré Aquel día En que salvo Yo fui Fui por él Amor Aleluya Disfrutando De las grandes bendiciones Que Cristo Ha derramado Sobre mi vida Aleluya Y quiero decirles Que ya no estamos Caminando solos Cuando venimos a Cristo Porque ahora tenemos Alguien que vigila Por nosotros Alguien que emvela Y este alguien Es Jesucristo Nuestro Salvador Tenemos este mensaje Para usted Disfrútenlo Hay quien vigile Hay quien vele Mis pisadas En la sombra Y en la luz Por las sendas Escarpadas Velará Por mi Jesús Por los valles Por los montes No me lleva Su bondad Miro ya Los horizontes De una nueva Claridad Hay quien vele Mis pisadas Y mi senda Trazará A las hélicas Moradas Es Jesús Quien me guiará Cristo con su mano herida Protección me puede dar Cuando cruzo de la vida El inquieto Y fiero mal En su amor Hay eficacia Él es un amigo fiel Hay en él Verdad y gracia Suyo soy Y mío es él Hay quien vele Mis pisadas Y mi senda Trazará A las hélicas Moradas El Jesús Quien me guiará Cristo con su mano herida Protección me puede dar Cuando cruzo de la vida El inquieto El inquieto Y fiero El inquieto Y fiero mal Hay quien vele Mis pisadas Y mi senda Trazará A las hélicas Moradas Es Jesús Quien me guiará Hay quien vigile Aleluya Cristo dijo Yo voy a estar con vosotros Todos los días Hasta el fin Así de que no se preocupe Mi hermano Porque tenemos Alguien que está Velando por nosotros Aleluya El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Claro que sí Hay un defensor Aleluya El ángel de Jehová Que acampa Alrededor nuestro Para cuidarnos Para defendernos Y que siempre tengamos Esa paz Ese gozo En nuestro corazón Esa felicidad Que no se termina Cuando estamos Bien tomados De la mano del Señor Disfrute este siguiente mensaje Titulado La felicidad El ángel de Jehová 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 ¿En qué consiste la felicidad? No en tener riqueza ¿En qué consiste la felicidad? No en sabiduría ¿En qué consiste la felicidad? No en tener poder La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo ¡Adiós! 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 Hay muchos creyentes Que a Cristo aceptaron Y de su pasado No se acuerdan más Y es que ya encontraron Lo que han ganado En el lado Es solo llena de felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo Si quieres tener La felicidad La felicidad No te tardes más Deja ya de pecar Y podrás vencer Y llegar a tener Lo que en tu vida Lo que en tu vida Lo que en tu vida Necesitas más La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad consiste solamente En amar a Cristo Que paz tan grande Dios nos da Y que gozo Y que alegría Y mayormente Aleluya Cuando cumplimos años En el Señor Aquí está En este día Hay personas Que están festejando Sus cumpleaños Y queremos dedicarles Este hermoso mensaje Es un grande privilegio Para nosotros Poderles Aleluya Dar esta felicitación A través de este hermoso mensaje Que lleva por título Cumpleaños Feliz cumpleaños Para todos los que hoy Están cumpliendo años En este servicio especial Deseo En este servicio especial En este servicio especial En este servicio especial En este servicio especial Y así El eterno Salvador El eterno Salvador De gracia colmará Todos tus días Que seas feliz Toda la vida Es mi oración Que seas feliz Toda la vida Es mi oración En este servicio especial En este servicio especial En este servicio especial Y así Poder vivir Poder vivir En santación En este servicio especial 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 que me guía por senda de paz, su brazo gentil redime, del pecado al más vil pecador, mi buen pastor, tu callado me guiará, mi buen pastor, con tu amor me sostendrá, mi buen pastor, nada mi alma temerá, aunque en valle de sombra de muerte esté, sé conmigo y seguro estaré. Perdiendo una oveja un día, de su trono a la tierra bajó, hallándola ya perdida, por salvarla su vida entregó, mi buen pastor, tu callado me guiará, mi buen pastor, con su amor me sostendrá, mi buen pastor, nada mi alma temerá, aunque en valle de sombra de muerte esté, sé conmigo y seguro estaré. Hermano que buscas de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor, si muestras que tienes prejuicios, murmuro y envidia, tú no tienes temor, tú tienes que amar a tu hermano y darle la mano, si es que amas a Dios. Recuerda que claro te ha dicho, si no amas a Dios, recuerda que claro te ha dicho, si no amas a Dios, si no amas a Dios, no amas a Dios. Salve Dios, salve Dios, salve Dios, si haces ser a quien ahora desprecia, Puso Dios, para darle a tu vida una prueba, si así es Dios, si mi Dios, así es mi Dios, si mi Dios. No olvides nunca haber luchado, ni haber desamparado, dejarte en piedad. Música Sin ella no vives al cielo, porque un desconsuelo, Cristo te dará, sin ella no vives al cielo, porque un desconsuelo, Cristo te dará, salve Dios, Si a ese ser a quien ahora desprecia Puso Dios Para darle a tu vida una prueba Si así es Dios, si mi Dios Así es Jehová, si mi Dios Claro que sí, mi Dios grande y poderoso Nunca, nunca dejaré de alabarte Por eso digo a través de este hermoso mensaje Nunca Dios mío Nunca Dios mío Cesarán mis labios Deben decirte Y contar tu gloria Porque conservo De tu amor inmenso Profunda gratitud Cuando inclinaba Mi abatida frente Por la tristeza Y pesado yugo Dulce reposo Y eficaz alivio Concedeme Señor Señor Cristo Te esperas con los brazos abiertos Amigo En él encontrarás el reposo Para tu vida, para tu alma Cuando inclinaba Cuando inclinaba Mi abatida frente Por la tristeza Por la tristeza Y pesado yugo Dulce reposo Y eficaz alivio Concedeme Concedeme Señor Amén Señor Aleluya Nunca dejaremos de amarle Aleluya De servirle Y de contar La gloria del Señor Que descendió un día Nuestra vida Transformándonos Cantamos Cantamos de ese Grande amor De Dios Que tiene poder Sobre todas las cosas Por eso Escucha Testimonio de Cristo A través de este Hermoso mensaje Titulado Jubiloso Estruendo Aleluya Júbiloso Júbiloso Estruendo Júbiloso 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 Con toda el alma Mi Jesús le consoló Pues su vista restauró No habrá hombre como este Mi Jesús, el santo de Dios Cerca de una ciudad al entrar Un varón ciego mendigaba Cuando oyó que allí pasaba Un señor dice que sanaba El clamó con toda el alma Mi Jesús le consoló Pues su vista restauró No habrá hombre como este Mi Jesús, el santo de Dios Angustiada una madre lloraba Pues los restos de su hijo llevaba El vivir ya no deseaba Muerto había el que ella amaba Al ahí Jesús llegaba Cuando el péretro llegó A que el ser se incorporó No habrá hombre como este Mi Jesús, el santo de Dios Aleluya El hijo de Dios enviado al mundo Para hacer prodigios Y milagros para buscar y salvar Todo lo que estaba perdido La Biblia nos dice Y nos enseña En el capítulo 24 Verso 14 Aleluya Que será predicado El evangelio del reino En todo el mundo Para testimonios A todas las naciones Y entonces vendrá el fin Y a través de este penúltimo mensaje Nos despedimos de todos ustedes Dando honra y gloria A quien la merece A Jesucristo Nuestro Salvador El fin del mundo ¡Pásate hermano! El fin del mundo Se acerca ya El evangelio Se acabará Ya las señales Se están cumpliendo Se están cumpliendo Como escrito está En aquel día Andarán las gentes Desesperadas Por su maldad Será el lloro Y el crujir de dientes Los que predican Ya no existirán Querido amigo Cristo te llama No hagas duro Tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte En la resurrección Música 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 Al cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Bríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Gócense hermanos, alaben a Cristo Y preparen su vida para el encuentro con Cristo nuestro Salvador Muchas gracias mis amados hermanos por el apoyo que han tenido Para Tony Sauceda y el grupo de sus misioneros Oren a favor de nuestro hermano Elías Márez en las baterías Pablo Cruz en el bass y Manuel Mesa en el acordeón Y Tony Sauceda en el bajo sexto Los vizca Señor con nosotros Al cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Bríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección